¡Vete al carajo! ¡Pero maldita sea! ¡Jazz, al carajo! ¿Todo bien, hijo? ¡No, qué! ¿Sabes quién soy? ¿Quién? Bien, mejor dejémoslo así. ¡Ah! ¡Cálmate! Oswald Danica, traficante de la comunidad de superhumanos. Tú le estás lo que quieren. ¡Exacto! ¡Maldito idiota! Ya sabes a quién puedo llamar y qué puedo hacerte, así que largo de aquí antes de... ¿Dónde guardas la sangre de los niños muertos, eh? ¿Aquí? No sé de qué carajo me estás hablando. Claro que sí. Sangre de niños muertos de leucemia, fibrosis y eso. El imbécil de metal, Acero, la toma recreativamente. Dice que saborea la desesperación. Y también dice que es lo único que le causa una erección. Mierda, lo sabe. ¿Cómo carajos lo sabe? ¿Cómo? Yo lo sé todo, amigo. Tenlo por seguro. Sé que les consigues cristal a los estúpidos de Audaz y Jack de Humitar. Sé que le das antidepresivos a la reina Maeve. Y sé que le consigues coca al cabrón de Vengador, cortada con adrenalina humana como a él le gusta. ¿De quién provendrá? No importa. Así pagas todo esto. Ah, ¿y acaso no suministras a Gran Maravilla? Claro, él no es uno de los siete. Pero un cliente es un cliente. ¿No? Dime algo, hijo. ¿Qué le gusta? No voy a decirte nada, maldito. Ok, ok. Enemas. ¿Es en serio? Enemas de heroína, viejo. Soy el único en quien confía para hacerlos. Ok, aquí voy. Sí, seguro. Mira, cuando le prepares lo que le gusta, asegúrate de incorporar esto a la mezcla. ¿Y qué es eso? Algo que se le ocurrió a un francés desquiciado que conozco. Dijo que le sentará a Gran Maravilla como anillo al dedo. Ok. Ok, bueno, creo que no tengo opción, ¿no? ¡Muere, anciano! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, no! ¡No, no, no! Creí que los idiotas volaban. Solo que tú no lo harás. ¡Ay, por favor, no! ¡No! ¡Ay, vamos, Ode! ¿De qué me servirías esparcido por toda la calle como mermelada? Nah, lo que haré, si no le das esta mierda a Gran Maravilla, es llamar a un bastardo que conozco en la DEA. Y ya sabes lo que tú superarán, ¿no? Largarse de inmediato. Eso es lo que harán. Te van a dejar solito. Y sí sabes dónde terminarás, ¿no? En prisión, donde pasarás tu vida con enormes y horribles hombres que te usarán de condón cuando hagan el enorme y horrible amor. Luego te llamo. Asegúrate de hacer todo lo que te dije. ¿Qué carajos, viejo? ¿Qué hice para merecer esto? Nos vamos, terror. Ven, amigo.